Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Delphi XC2, XC4 y MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces ya habíamos pasado en lo que correspondía a los skins, ya habíamos explicado lo suficiente lo podemos activar desde la parte inicial, desde la entrada, también vimos como configurarlo nos quedó pendiente por acá la parte de la empresa porque tenemos que comenzar a trabajar con el nuevo formulario y el nuevo módulo de datos que sería el de cuentas por cobrar y cuentas por pagar tenemos ya que comenzar a trabajar en ello Cibernauta debido a que ya vamos por el video 65 muy bien, entonces antes que todo vamos a crearnos un archivo nuevo un opción otros, nos vamos a Inheritable Items y escogemos AFRM Base le damos OK y aquí tenemos nuestro formulario heredado lo vamos a guardar como acá en los forms lo guardamos como UFDM FDM FDM C X P Cuentas por pagar OK entonces vamos a cambiarle el título el caption aquí en vez de FDM Base que sea aquí en el caption registro de cuentas por pagar muy bien guardamos acá si nos vamos acá al MySQL Front vamos a darnos cuenta de que tenemos un archivo que se llama CTAs por pagar y si nos vamos al explorador de objeto vemos que tenemos ID pagar, fecha pagar, documentos pagar, referencia pagar, monto pagar, estatus pagar y proveedores pagar ok entonces este proveedores pagar es la clave foránea aquí la tenemos proveedores ID pagar muy bien vamos a irnos vamos a irnos entonces al módulo de datos para comenzar a colocar unos controles en este caso tenemos que crear como siempre nuestro dataset SQL dataset nuestro dataset provider y nuestro client dataset para cada uno de los procesos y de las tablas que estamos creando entonces en primer lugar ubicamos acá el SQL dataset aquí lo tengo aquí está SQL dataset 1 también también nos vamos a ubicar el dataset provider de SQL dataset provider acá lo tenemos el client dataset client dataset aquí entonces todos estos son los de cuentas por pagar pero vamos a hacer unos también para cuentas por cobrar en este caso vamos a irnos acá al nombre y vamos a colocarle DS C X perdón CXP al dataset provider le vamos a colocar como nombre DSP C X P y al client dataset acá va alineado un poquito acá perfecto al client dataset nos vamos a la parte de nombre aquí name CDS C X X P muy bien entonces vamos a hacernos una copia de esto de estos tres nos hacemos una copia control C control V y lo bajamos porque muy similar a esto es el de cuentas por cobrar y ya los tenemos listo acá para ir recuperando tiempo entonces nos vamos al nombre DS CXC acá sería dataset provider en el nombre DSP CXC CXP Epa es CXC y nos vamos al client dataset a su propiedad nombre CDS CXC listo vamos a concentrarnos ahora acá en el voy guardando todo y nos concentramos en el lo que corresponde a cuentas por pagar ok aquí en el cuentas por pagar lo primero que vamos a irnos acá a la propiedad SQL connection para conectarla con SQL con y hacemos como siempre la cascada ¿no? luego que tenemos acá el cuentas por pagar nos pasamos del dataset nos pasamos para el dataset provider y aquí en la propiedad dataset escogemos a DS DS CXP aquí lo tengo nos vamos ahora al CDS CXP y aquí tenemos una propiedad que es la propiedad provider name y escogemos a DSP CXC SXP XS esta DSP CXP así así lo vamos a hacer con la de cuentas por cobrar nos vamos al SQL connection en primer lugar que es general para todos aquí nos vamos al dataset utilizamos a cuentas por cobrar ADS cuentas por cobrar y aquí al provider name nos vamos a DSP CXC perfecto nos concentramos acá en el command text voy a recuperar aquí select asterisco from y mi tabla será cuentas por pagar ok lo podemos quitar acá cuentas por pagar le damos ok luego hacemos lo mismo en el command text del de cuentas por cobrar select asterisco from cuentas por cobrar aquí no vamos a deshacer aquí esto aquí al final cuentas por cobrar perfecto vamos a quitarle aquí estas comillas le damos ok tenemos nuestro dataset provider ok tenemos nuestro client dataset y acá al client dataset vamos a hacerle click o doble click para que nos aparezcan todos los campos le vamos a decir que añada todos los campos automáticamente me sale id pagar fecha pagar documentos pagar referencia pagar monto pagar estatus pagar y proveedores id pagar que esos son los mismos que tengo acá en la base de datos si lo sacamos acá un momentico a ver si se puede no lo vemos no lo vemos bueno son los mismos fecha pagar id pagar documento pagar referencia pagar documento pagar referencia pagar monto pagar estatus pagar proveedores id pagar monto pagar estatus pagar proveedores id pagar Entonces ya que quedamos listos con esto y lo vamos a dejar aquí flotante para comenzar a trabajar con nuestro formulario de cuentas por pagar. Lo comenzaremos a ver en el video número 66 de este curso. Un abrazo y hasta entonces.